La Concejalía de Turismo organiza una ruta nocturna hernandiana para el próximo sábado 10 de junio. La Concejal de Turismo, Sofía Álvarez, ha presentado la nueva ruta turística hernandiana para recordar al poeta oriolano Miguel Hernández, con motivo de la conmemoración del 75 aniversario de su muerte. Y es que la nueva ruta, bajo el nombre de Perito en Luna, comenzará a las 10 de la noche desde la Oficina de Turismo. Presentamos, como no podía ser de otra manera, unas actividades nocturnas que, creemos, revitalizarán nuestro casco histórico, le darán vida a nuestro municipio, conseguiremos que vengan, tanto residentes como turistas de cualquier rincón, a cenar y a disfrutar de Orihuela para paliar esos días de calor. Sabemos que durante el día se hace prácticamente intransitable el centro de la ciudad por esos días, esas temperaturas, pero la riqueza monumental, patrimonial, histórica y tradicional, así como gastronómica que tenemos, sigue estando abierta a nuestros visitantes, turistas y residentes. Para eso, de noche, empezamos con unas actividades nocturnas, unas rutas en este año hernandiano, que se inician el día 10 de junio, desde este mismo lugar, a las 10 de la noche, donde el punto para reservar esas visitas es, como siempre, la Oficina de Información y Turismo, o bien a través de la página web o llamando por teléfono. Este itinerario es el cuarto de los cuatro que forman parte de la ruta hernandiana, titulada Orihuela, su pueblo y el mío. Se diferencia de los otros tres, porque se realiza por la noche, coincidiendo con la luna llena. De hecho, esta será la primera ruta nocturna, ya que se repetirá en los meses de julio, agosto y septiembre. Este recorrido por las calles del centro histórico de Orihuela, consiste en una síntesis de los tres primeros, ya que engloba una visión general de la vida y obra de Miguel, desde su infancia hasta su muerte en el Reformatorio de Adultos de Alicante, con representaciones de su obra en las plazas más emblemáticas del recorrido y lectura de sus poemas Bajo la luz de la luna llena. La etapa en la que Miguel es pastor de Cabras, le favorece para hacerse un experto en los caminos de la sierra, de la huerta y del campo, por los que pastorea su rebaño. También le permite observar la luna y hacerse un entendido en todas sus fases. Nos dejó algo que queremos homenajearlo de noche, porque él escribía de noche. Coincidirán estas rutas con la luna llena, por lo tanto el marco será más bonito todavía, como decía al principio será el día 10 de junio, esta primera cita totalmente gratuita, viene con sorpresas, viene con música, viene con escenarios, viene con lecturas y con algunos poemas que sorprenderán actores en las esquinas de nuestro municipio, a esas personas que participen en la ruta, por lo tanto no podemos perdernos esta ruta de Perito en Lunas. Empezamos el día 10 de junio a las 10 de la noche, perfecta noche para venir antes a Orihuela, cenar, conocer sus calles, incluso si venimos un poquito más pronto, revitalizar el comercio y disfrutar de ese comercio antiguo que tenemos tan importante. Se repetirán en otras ocasiones durante todas las lunas llenas del verano y aunque no pueda ser con la luna llena, estarán a disposición también de grupos, si así lo solicitan, para poder conocer, rememorar y homenajear a nuestro gran poeta. La concejal ha animado tanto a turistas como residentes en esta ruta nocturna en homenaje a nuestro ilustre poeta, siguiendo su estela. Hasta la fecha han sido ya más de 200 personas las que han realizado las rutas hernandianas, procedentes de diferentes puntos de la comarca de Murcia, Cartagena, Elche, Valencia, Madrid y Vizcaya.